De mañana Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Francis. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos, la situación escolar en República Dominicana. Antes decirle que el actual Ministro de Educación no es santo de mi devoción por el hecho de estar aspirando a una nominación presidencial que tiene esas aspiraciones y tiene el derecho, él lo tiene, ok, pero por estar administrando lo que es el 4% de educación, yo no comparto eso. Que un Ministro de una cartera tan importante, tan delicada, se pueda dedicar a pretensiones políticas presidencialistas, no comparto eso, por el peligro que esto puede ocasionar en lo que es el uso de los recursos del Estado, simplemente por eso. Pero, a César lo quede César y a Dios lo quede Dios. Considero que la Asociación Dominicana de Profesores está cometiendo un exabrupto con relación a la huelga que tiene en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Hay 18 directores a nivel nacional. El Ministro ha dicho que van a ser elegidos por concurso. Entonces, el director del ADP se opone a que sea por concurso. Una contraproducencia total que yo no entiendo. El Ministro se despoja de la autoridad que tiene, que siempre lo han hecho los Ministros y ellos lo han nombrado a los directores, los Ministros siempre lo han hecho. dice, no, en este caso vamos a elegirlo por concurso, que debe ser lo real, debe ser lo ideal, debe ser lo lógico que un director regional sea elegido por concurso de acuerdo a su desempeño, que se tomen en cuenta las diferentes habilidades profesionales que pueda brindar un trabajo más eficiente como director. Ah, no, ahora la ADP se opone. Sinceramente, eso yo no lo entiendo. Ahí yo le doy la razón al Ministro. Porque así es que se debe de actuar, entiendo yo, dando la oportunidad que la persona preparada participe de un concurso y que pueda ser elegido en base a sus facultades. Así es que debe de ser. Entonces, la ADP debe de estar de acuerdo con eso, debe de estar de frente defendiendo eso y defendiendo que los lineamientos de este concurso sean democráticos, sean reales, sean legítimos y donde puedan concursar todos. Ojalá y vayan mil profesores a concursar para los 18 puestos que hay de directores regionales. Ah, no, por 18 directores regionales y por el problema del concurso, tienen la educación en asco. Creo que se le fue la mano a la ADP. Y esto está trayendo como consecuencia que pierda mérito delante de la ciudadanía. Ahí mismo en educación quiero referirme al estudio que hizo UNICEF sobre la situación escolar en los primeros años de escolaridad dominicana. Y me quiero referir a lo que consideran los profesores y administrativos de las escuelas cuando lo abordan referente a la violencia. El 57% y el 52%, el 53% de ellos dicen que se dan hechos de violencia dentro de las aulas y que eso desmejora la calidad estudiantil. Pero lo grave es también que dentro de las aulas se da un 30% de acoso sexual a esa temprana edad un 30% de acoso sexual y que continuamente se dan casos de violencias internos dentro de las aulas que a veces hemos visto manifestaciones de ellas que se salen en las redes y ponen como principal punto la falta de disciplina interna dentro de las aulas lo que refleja ese vacío que hay de donde vienen esos niños he escuchado profesores diciendo pero es demonio lo que nos envían a las aulas y volvemos entonces al hogar volvemos entonces a la familia y algunos planteles hicieron ejercicio llevando a los padres para que se sentaran en los asientos donde se sientan sus hijos pero sin decirle para que ellos pudieran identificar la mochila de sus hijos tremendo resultado muy pocos padres pudieron identificar la mochila de sus hijos mucho menos que llevan dentro de esa mochila sus hijos hogares disfuncionales madres solteras niños criados con abuelas padres irresponsables trae como consecuencia esta grave situación en lo que es la educación dominicana padres que no hacen tarea con sus hijos padres que no hablan con sus hijos que no se sientan con sus hijos y si están en la casa es posible que se pasen un mensaje por whatsapp o por messenger o por facebook de una habitación a otra o de la sala a la habitación porque prácticamente ni se ven ¿y qué es la educación? la educación es la que está llamada a formar la sociedad esa educación que se da en las escuelas y que se da en los colegios que un 80% son escuelas un 22% son colegios privados eso que se da es lo que forma al individuo es lo que forma la sociedad es lo que forma una nación es una responsabilidad enorme lo grave del caso son lo que reflejan estos estudios que el 58% prácticamente de estos niños que entran que van a la escuela que van luego a la educación médica a la educación media son irrecuperables no hay forma de recuperarlo por su por su formación inicial y nuestra escolaridad tiene que inicia a los 6 años y de 0 a 6 años que sucede con el cerebro ahí es que el cerebro se desarrolla ahí es que el cerebro se expande ahí es que se inculcan los valores primarios para poder tener un individuo ya identificado con valores entonces si no se tiene esa base fundamental del hogar de la familia cuando llega a la escuela también no es mucho lo que se puede hacer entonces nos encontramos con un vacío que está provocando una deserción escolar a temprana edad también y está provocando también una falta de aprendizaje más del 28% de nuestros niños sufre problema de aprendizaje porque tal vez no tuvo la alimentación adecuada desde la misma concepción de esa madre que no se le dio seguimiento y su cerebro no se pudo desarrollar pero tal vez esas iniciativas innatas del ser humano de desarrollarse de probar no fueron permitidas desarrollarse en un hogar donde lo que había era violencia y hoy tenemos como resultado que en las pruebas de lato escritura de lectura y escrituras apenas podían ellos responder un 30% un 34% de respuestas positivas apenas podían responder de las matemáticas un 38% de las preguntas que le hacían porque no tienen capacidad para interpretar lo que leen y para poder controlar las escrituras mucho menos para las matemáticas esa analítica que se necesita entonces estamos creando continuamente una avalancha de estudiantes que va con lagunas inmensas a las universidades y estas universidades muchas de ellas que son empresas no logran llenar estas lagunas y sueltan atrás también profesionales con graves dificultades y vemos como se nos va complicando la situación de la escolaridad nacional mientras tanto desde el ministerio el ministro nos bombardea a nosotros con anuncios diarios de una revolución educativa cinco años nos tienen dando revolución educativa y revolución educativa y revolución educativa con estas realidades que se dan abajo con estas realidades que no ha sido posible cambiar un solo índice de desarrollo educativo uno solo somos uno de los peores países valorados en desarrollo educativo en el mundo un solo índice no hemos podido desarrollar y ya tenemos cinco años con una revolución educativa en televisión entonces ministro esto es un asunto más que anunciar y decir es de hacer y ojalá que ese cuatro por ciento de la educación se le pueda auditar para poder determinar que se están usando bien usados porque hay muchas dudas en referente a las construcciones a las compras a la calidad de las edificaciones a la calidad también de las inversiones en los materiales y lo que tiene que ver también el desarrollo docente es tan delicado que en ello en ustedes se fundamenta el desarrollo de la nación porque no hay forma de salir de la pobreza si no es bajo la educación para los pobres no hay otra manera de salir de ese bendito círculo vicioso tan arropador como es la pobreza no es sacándolo por periódico por discurso como el presidente que todos los años saca un millón y medio no es resolviendo el problema escolar entonces esa problemática que se tiene desde abajo desde la base se debe investigar a más a fondo y que esa investigación arroje soluciones y que esas soluciones se puedan aplicar al sistema educativo nacional para nosotros dejar de ser el asmerreír del mundo en desarrollo educativo ojalá que ese 4% sea bien invertido para que nuestros estudiantes sean un ente de desarrollo y un eje de progreso nacional gracias fulvio por tu mensaje y tu y desglose de este tema tan importante para el país el 4% creo que vamos a tener que desmitificarlo en algún momento y desglosarlo para que la gente entienda en qué se ha utilizado y no por los propósitos que fue impuesto de mañana de mañana de mañana Gracias por ver el video.